Vamos a pasar a la siguiente propuesta. LAC 2021 4 versión 2, permiso de transferencia y no devolución de recursos. Así que invitamos nuevamente a nuestro amigo Jordi Palet, que está remoto, para que la presente. Adelante Jordi, tenés 20 minutos. Bueno, con la mitad creo que nos vale esta vez. Excelente. Permiso de transferencia y no devolución de recursos. Esta es efectivamente la propuesta que he comentado antes, que contenía la que ya he presentado anteriormente y ha sido separada en dos. Es decir, que esta propuesta sí que es la versión 2 de una parte de la que se había presentado en el pasado foro. Bien, cuando hemos aprobado las políticas de transferencia, no hemos tenido en cuenta que hay una pequeña inconsistencia en el manual de políticas que crea una discrepancia que, si bien es pequeña, es importante. Básicamente, dado que los recursos se asignan según necesidad, si un receptor de recursos desea transferirlos, por ejemplo, porque esa necesidad ha desaparecido, parece obvio que si la transferencia falla porque el nuevo destinatario no completa el proceso, por el motivo que sea, lo razonable sería devolver los recursos. Lo que ocurre es que efectivamente el staff no lo está entendiendo así y no está obligando a que si una transferencia falla se exija la devolución de los recursos. Pero lo lógico, como digo, esta pequeña inconsistencia es reflejarlo correctamente en el manual porque, si no, la interpretación del staff en un momento dado podría cambiar y se generaría una discrepancia entre lo que se ha hecho en un momento y lo que se hace a partir de otro momento. Y además por seguridad jurídica, obviamente. Bien, entonces lo que hacemos es agregar en la sección 236 un texto muy pequeño, un párrafo que dice aunque inicialmente las políticas de distribución y asignación de direcciones están basadas en justificación de necesidad, la implantación de las transferencias deshabilita en la práctica el mantenimiento de dicha justificación y, por lo tanto, no será obligatorio devolver recursos a la ACNIC en caso de transferencias o fusiones y adquisiciones fallidas. Y, ojo, que esto es importante porque es solo en este caso, ¿ok? No de forma genérica. En varios reels hay textos que, de alguna manera, modifican esto, es decir, que ya está contemplado en otros casos y aquí se trata de oficializarlo. Y creo, si no me equivoco, que con eso habría terminado porque creo que sería todo. De hecho, no tengo ni siquiera luego otra diapositiva para el análisis de impacto porque, según he entendido, el staff está de acuerdo con esta consideración y, por tanto, no tengo nada que responder. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jordi. Vamos ahora a invitar a Mariela a que sí hable por parte del staff. Bueno, tenemos entonces la propuesta, el análisis de impacto de la propuesta en pantalla. Nuestros comentarios se llevan a lo siguiente. La idea de esta propuesta es oportuna, eso creemos, porque, de alguna manera, está clarificando secciones del manual. Pero aprovechamos para reiterar que el ACNIC interpreta que el permiso de transferencia y no devolución es lo que en la actualidad ya se está realizando. Cuando se inicia el proceso de transferencia, el ACNIC valida que el oferente cumpla con todos los requisitos para poder hacer la transferencia. Las políticas actuales no le piden al oferente que indique la razón de la transferencia. De hecho, puede haber diferentes razones, muchas razones para querer transferir recursos. No podemos asumir que todas las transferencias tienen como causa la no necesidad de direcciones. Entonces, por lo tanto, ante un rechazo de una transferencia, el ACNIC no exige la devolución de los recursos. Y, seguido a eso en el comentario, lo pueden leer en el análisis de impacto que está publicado, hay varios ejemplos de por qué la necesidad de transferir no necesariamente está ligada a los recursos. Entonces, dicho esto, no tenemos recomendaciones. Como dijimos, nos parece oportuno clarificar lo que hoy en la práctica ya se está haciendo. Y respecto al impacto, no tiene impacto en el sistema de registros ni en el manual de políticas. Gracias. Bueno, gracias Mari. Vamos ahora a... Jordi, ¿querés responder algo al análisis de impacto? Sí, muy rápido. Precisamente hoy lanzó Fernando una consulta al respecto de esto en la lista. Entonces, yo puse ahí otro ejemplo un poco por apoyar lo que ha dicho Mariela. Sería bueno que a lo mejor se leyera o si Fernando va a consultar esa pregunta de nuevo, pues lo contaré de nuevo, ¿no? Pero está en la lista publicado precisamente hoy. Bueno, lo invitamos a Fernando que después, si quiere que aporte algo al micrófono. Bien, bueno. Vamos a iniciar ahora el tiempo de discusión. Recuerden, los canales oficiales para la toma de consenso son lo que se expresa en los micrófonos y que quede, lógicamente, en la grabación. Y el Q&A en Zoom. Y además, recuerden, los que estén por Zoom pueden levantar la mano para que Franco les habilite micrófono y puedan hacer su pregunta de manera remota. Así que, bueno. Adelante, vamos a empezar con uno acá en la sala. Gracias, Pedro. Jordi, ¿podría mostrar de nuevo la diapositiva número 4, por favor? Jordi. Jordi, ¿estás? La debéis de estar viendo en teoría. Vale. Ahí va. Gracias. Bien, primero, yo no veo a los griegos que señalas en la justificación, pero no veo ningún problema en hacerlo más claro. Entonces, también tienes mi apoyo para lo que planteas. Sin embargo, yo veo que hay un fallo en el texto que cuando metes ahí el mantenimiento de la justificación, en la verdad hay una justificación del receptor. Y ahí creo que después de la palabra justificación debería tener del oferente. Entonces, mi sugerencia es que el texto seguido, la implementación de las transferencias, deshabilita el mantenimiento de la justificación del oferente. Solo eso. Gracias. Gracias, Pedro. Creo que no hace falta porque esto solo entra en vigor si falla la transferencia. Con lo cual, si falla, evidentemente no es del oferente. Perdón, es del oferente exclusivamente porque ha fallado. ¿Ok? No tengo problema en agregarlo, pero creo que es obvio que dado que ha fallado la transferencia, es solo el oferente el que siguen manteniendo las direcciones. Bien. Franco, ¿tenemos alguna mano levantada o el que viene ahí? No, de momento no tenemos a nadie. Bueno, Pedro, dale. Vale, es que yo no veo tan obvio. Yo creo que tenemos alguna parte de ambigüedad en que se mete ahí alguna cosa que se podría interpretar, la justificación del receptor. Si es un texto para aclarar, que se aclare sin dudas. Entonces, que se meta la palabra del oferente. Gracias. Muy bien. Jordi, ¿quieres agregar algo? Bueno, como he dicho, no tengo problema en agregarlo, pero sinceramente, si pones este texto a continuación de la sección de transferencias como está, y lo lees de corrido, digamos, yo creo que se va a entender perfectamente. Pero no tengo ningún problema en agregarlo, creo que es un cambio editorial y no habría ningún problema si el staff dice que la interpretación para ellos va a seguir siendo la misma. Bueno, muchas gracias. Franco, ¿hay algo? Sí, tenemos una mano levantada. Fernando Cediani. Adelante. Hola. Hola. Mi comentario sobre lo que dijo Jordi en la lista es lo siguiente. Creo que aún así no podemos dejar esto totalmente en abierto. Si una transferencia falla, el titular de los recursos ya dice públicamente que no tiene necesidad de ese bloque. Sé que es una situación un poco difícil para los que están poniendo ese bloque a disposición para transferencia, pero es la realidad. No podemos tapar los ojos para esa realidad. El titular de los recursos dice que ya no tiene más necesidad del bloque. Sin embargo, por otro lado, entiendo que es una situación un poco difícil exigir la devolución del bloque inmediatamente, para que no sea algo que desestimule a las transferencias de que ocurran, ir a las organizaciones que realmente necesitan de ese bloque, podríamos poner un plazo de un año para realizar otras tratativas de transferencias. O en el caso de que el titular cambie de idea, el titular de los recursos, debe justificar nuevamente que tiene esa necesidad, que volvió a surgir necesidad para ese bloque y no seguir transfiriéndolo. Pero de lo contrario vamos a tapar los ojos, o sea, una realidad que está sucediendo. Creo que es el medio término razonable. Hay dos opciones, ¿se justifica nuevamente la necesidad o se devuelve? Jordi, si querés aportar algunas palabras. Básicamente, realmente, bajo mi punto de vista, el error que comete Fernando es interpretar que el oferente no tiene necesidad de las direcciones. A lo mejor tiene que decidir entre transferir direcciones y obtener unos ingresos financieros que le permiten la transición a IPv6 o quedarse en IPv4. Luego hay muchos motivos, y esto lo ha explicado la CNIC en el análisis de impacto, hay muchos posibles motivos por los que hacer una transferencia. Y a lo mejor la necesidad sigue existiendo. O a lo mejor, si falla una transferencia, entre tanto, esa organización que iba a transferir los recursos ha visto que crecía su parque de clientes empresariales a los que sí que tiene que dar direcciones IPv4 públicas. Es decir, que hay muchas situaciones. Entiendo lo que dice Fernando de que habría que dar un plazo, por ejemplo, de un año. Pero cuando hablamos de plazos, el problema es que para lo que algunos será correcto un año, para otros serán 18 meses, para otros dos años, para otros tres. Y esas discusiones son muy difíciles de terminar. Y en cambio, hay otra cuestión, y es que el manual nos dice, y el acuerdo de servicios de la CNIC nos dice, que dado que es una licencia anual, si una entidad estuviese haciendo, estuviese intentando direcciones y estuviese fallando esas transferencias, perdón, estuviese intentando transferencias y estuviesen fallando esas transferencias, en la renovación anual, la CNIC puede perfectamente reevaluar si sigue habiendo una justificación de la necesidad, con lo cual no hace falta marcar un plazo, porque ya lo tenemos en las políticas actuales sin un plazo, sino que será la CNIC quien decida que esa justificación de la necesidad sigue vigente cuando se evalúe la actualización de la licencia anual. Bien, justito a tiempo. Gracias, Jordi. Ricardo. Sí, hola, Ricardo Batara. Estoy en contra de la propuesta, primero porque no existe ese problema, el staff de la CNIC ya indicó, eso no pasa, entonces no veo la necesidad de crear, añadir al documento algo que no es necesario, pero además de eso, veo algunos problemas. Primero, se indica que con, o sea, el texto pasa a indicar que ya no existiría más la necesidad de justificar, no habría más que justificar la necesidad de un bloque. Si bien que está específicamente, estaría específicamente la parte de transferencia, eso se puede interpretar que vale para todo el documento, y ese es un riesgo muy, muy grande, que es la justificar la necesidad, es uno de los principios fundamentales del río, estoy en contra con eso. Hay también un otro problema que veo, es que el texto abarca no solamente las transferencias por otras razones, sino que también transferencias por adquisiciones y fusiones, que sigue un otro proceso completamente diferente, y difícilmente se fallaría de la misma forma que se fallaría una transferencia por otras razones, por otras motivaciones. Entonces, estoy en contra. Y finalmente me suena gracioso que el autor en el texto indica una preocupación de que al iniciar una transferencia puede pasar la idea de que la persona no necesita, y por eso la propuesta, por eso la preocupación, pero al mismo tiempo contestó a un e-mail de Fernando indicando que no se puede asumir que cuando se inicia una transferencia la misma se hace porque no hay necesidad. Entonces, hay un choque y un conflito, pero nuevamente estoy en contra de la propuesta. Gracias. Gracias. Justo, justo. Justo, estaba la alerta. Ricardo. Jordi. Básicamente, si fuese como tú dices, yo creo que el análisis de impacto hubiese visto esos aspectos. Y lo que sí que está claro es que el análisis de impacto está diciendo que el staff lo está evaluando así actualmente, pero lo está evaluando sin tener una norma escrita. Y eso no es razonable. Las normas deben de estar escritas. Se trata de escribir, como le he contestado a Fernando hace un momento, si debe de ser al cabo de un año o seis meses o dieciocho meses, porque eso es microgestión, es entrar en detalles operacionales que no son necesarios, pero lo que sí que está claro es que hay una indefensión jurídica cuando estamos haciendo algo que no está en el manual de políticas. Entonces, es preferible evitarlo. Que haya contradicción entre lo que le he contestado a Fernando y la propuesta es lógico, porque es que los motivos, y además así lo ha dicho también el análisis de impacto, los motivos por los que alguien puede querer realizar una transferencia son muchos y pueden cambiar durante ese transcurso de tiempo incluso. Con lo cual es lógico que pueda parecer que hay contradicciones. Gracias. Franco, ¿tenemos a alguien más que quiera hablar en el online? No. Por este lado no. Ni participantes levantando la mano ni preguntas en Q&A. Bien. Bueno, Ricardo. Rápidamente para contestar lo que comentó Jordi. No me parece bien afirmar que la CNIC no está haciendo bien su trabajo. O sea, decir que la CNIC hace algo con base a algo que no está escrito. No está bien eso. O sea, en ningún punto del texto se indica que cuando se inició una transferencia se asume que el bloque que se está intentando transferir no es más necesario para el ISP. Eso no está en el texto. Entonces, no está bien afirmar que la CNIC está haciendo algo en contra del documento de políticas. Gracias, Ricardo. Jordi. Ricardo, yo no estoy diciendo que se esté haciendo algo mal. De hecho, mi propuesta coincide con lo que se está haciendo. Luego no puedo estar contradiciéndome a mí mismo con la afirmación que tú haces. Lo que estoy diciendo es que hay que tener una seguridad jurídica y precisamente para respaldar lo que está haciendo la CNIC necesitamos ese texto. ¿Ok? Gracias, Jordi. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Franco, en el online. No, por acá no. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario con respecto a esto? Bueno, gracias a todos los que participaron en esta propuesta por compartir su opinión. Vamos a pasar a hacer la medición de temperatura de la sala. Les va a aparecer, recuerden el poll, esto no es votación, sencillamente para saber qué opina la comunidad. Y acá en la sala el staff de la CNIC va a estar midiendo cada uno que levante la mano. Vamos a dar un momento para empezar. Tenemos un comentario más acá de Pedro que le pedimos que le diga al micrófono, así nos queda grabado. Yo pregunto para los moderadores que la medición de temperatura tienes que aclarar si es con el cambio de meter del oferente en el texto o no. Perfecto. Si es como estás o si es con un pequeño cambio que Jordi ha dicho que era editorial. Ok. Nosotros no evaluamos, bueno, esto es algo que nunca lo aclaramos durante las presentaciones. Nosotros no evaluamos modificaciones a las propuestas durante el foro. Así que en respuesta a esto, estaríamos evaluando la opinión de la comunidad en base al texto actual, sin ningún tipo de modificación, aunque en un futuro fuese editorial. O sea, alguien quiere decir que está a favor del cambio que propone Pedro. Podría pasar al micrófono y decirlo. No, bien. Bueno, hacemos aparecer el poll en Zoom. Vamos entonces a pedir, por favor, en la sala, que levanten las manos las personas que estén a favor de esta propuesta. Muchas gracias. Vamos a pedir ahora que levanten, por favor, la mano los que están en contra de esta propuesta, tal y cual como la presentó Jordi. Bien, muchas gracias. Vamos ahora a pedir, por favor, que levanten la mano los que se abstienen. Bien, muchas gracias. Pueden bajar la mano. La propuesta LAC 2021-4 versión 2, permiso de transferencia y no devolución de recursos, cumple sus 8 semanas de discusión el próximo día 25 de mayo de 2022, por lo que a partir de ese día y hasta 2 semanas después, los moderadores van a informar a la comunidad la decisión de consenso. Podemos hacerlo del bingo y luego pasaríamos al cuarto intermedio. Bueno, acá Alejandro se declaró ganador del bingo. Por favor, pasá y decí las palabras. ¿Las palabras fueron? IPv6, pool de direcciones, lista de correo y comentarios. Muchas gracias. Esto en honor a su presencia. Bueno, tenemos otra medición de temperatura de sala fuera del programa antes de ir al almuerzo, que es la medición de temperatura de si las jirafas son mudas o no. Los que estén a favor de que sean mudas, por favor, levanten las manos. Pobre jirafa. ¿Qué es la vivir? Allá hay un par de talibanes que están... ¿Qué les hicieron? Bueno, nos sobró tiempo de esta presentación. La próxima y última la vamos a estar haciendo post-almuerzo. Así que, bueno, ponemos de nuevo en pausa un ratito el foro. Adelante, Sandra. Gracias. 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 Gracias.